Ok, vamos a la solución a la práctica Entonces vamos a ver el informe final Ya, está cargando el archivo Está un poco lenta la red Vamos a compartir otra vez Ya, a ver, está acá Listo, a ver, vamos a ver entonces las preguntas Ya dice la primera La primera pregunta A ver, dice la primera pregunta Un globo que está en una habitación A una temperatura de 30 grados centígrados Tiene un volumen de 3 litros Ya, veamos entonces Vamos a leer Un globo que está en una habitación A una temperatura de 30 grados centígrados Que tiene un volumen de 3 litros ¿Cuál será su volumen fuera de la habitación? Donde la temperatura es de menos 23 grados centígrados O sea, nos habla de aquí de temperatura y de volumen Si no habla de presión, supone que la presión va a ser constante Entonces, ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Vamos a ver los datos Temperatura 1 30 grados centígrados Más 273 Sería 303 grados Kelvin Luego dice Volumen 3 litros Volumen 1 3 litros ¿Cuál será su volumen? O sea, aquí tiene el volumen 2 Donde la temperatura vale menos 27 grados No, no, 23 grados centígrados Más 273 Sería pues 250 250, ¿No? 250 grados Kelvin Listo, fórmula, ¿No? ¿Cuál es la fórmula entonces? Volumen 1 Entre T1 Es igual a volumen 2 Entre T2 En este caso sería pues 3 Sobre 303 Es igual a volumen 2 Sobre 250 ¿Vamos? Eso Y listo Esa es la parte matemática Ya es operar, ¿No? O sea, operar 250 Por 3 Entre 303 Sería pues 2.475 ¿No? Las claves Había 2.47 ¿No? La reposaría aquí entonces 2.475 2.47 entonces La apuesta 2.47 Nada más Creo que no está nada complicado Voy a aplicar la fórmula Que hemos hecho en clase Bueno, vamos al siguiente ejercicio Vamos al siguiente ejercicio El número 2 Vamos a copiarlo tal cual Veamos Ya A ver, el siguiente ejercicio Vamos a maximizar esto Ya A ver Ya A ver Más Ya Suficiente Ya El ejercicio dice lo siguiente A ver Dice lo siguiente Un globo Una masa gaseosa Ocupa un volumen de 3 litros A diseñar a sentido de 2 atmósferas Nos da Volumen Temperatura y presión ¿Cuál es el volumen del gas? Si la temperatura aumenta a 45 La presión se incrementa hasta 13 atmósferas Veamos entonces Datos Ya Datos importantes Volumen 1 3 litros Temperatura 1 16 grados celsius Más 273 Sería 289 grados kel Presión 1 2 atmósferas ¿Cuál es el volumen? Nos piden el volumen 2 La temperatura aumentó Aumenta La temperatura aumentó Y ahora Dice aquí la temperatura No dice la temperatura Aumenta en 45 La temperatura aumenta a 45 O sea Sería 45 Temperatura 2 Más 273 Sería pues 318 grados kel Presión 2 Dice La presión se incrementa Hasta 3 O sea La presión vale 3 atmósferas 3 atmósferas Entonces la fórmula sería Presión 1 por volumen 1 Entre T1 Presión 2 por volumen 2 Entre T2 Sería pues 2 Por 3 Entre 289 Es igual a 3 Por volumen 2 Entre 318 Cuando esto se opera matemáticamente ¿Cuál es el de la operación? Tiene que ser cuándo Tiene que ser a ver cuánto Tiene que salirnos 2.2 Vamos a ver ya Vamos a ver entonces 2 por 3 Sería 6 Por 318 Entre 289 Entre 3 Sale 2.2 2.00 2.2 Sí Salía 2.2 Muy bien Sale 2.2 litros Hasta ahí van dos ejercicios Ojo Todo eso hemos hecho en clase O sea no es un tema nuevo No sé por qué Se han complicado ustedes Es un tema que hemos hecho en clase Pregunta 3 La 3 Siendo la más sencilla Todos se han confundido la 3 No sé por qué Se han podido confundir la 3 La 3 es imposible confundirse Ahí me doy cuenta Que no han practicado literalmente nada Algunos Si llevamos de Kelvin a Celsius ¿Cuánto valdría? Tú quieres de Kelvin a Celsius Tú sabes que de Celsius a Kelvin Le sumas 2 y de 3 Pero si quieres de Kelvin a Celsius ¿Qué tienes que hacer? Tienes que restarle Tienes que restarle Tienes que restar el siguiente 29 Le tienes que restar 2 y de 3 Saldría pues ¿Cuánto? Saldría 256 grados Celsius La respuesta Nada más Así de sencillo Número 4 Número 4 Aquí alcanza Si se alcanza Ya está Veamos Número 4 Está bien los datos Presión 1 es igual a 1 pascal A ver Y aquí vamos a corregir Ya dice Más ahorita estudiar el comportamiento de gas ideal Y realizar las siguientes mediciones Volumen 1 Volumen inicial 7 metros cúbicos Mejor aquí para evitarnos Voy a poner así Volumen Volumen inicial Así que volumen Inicial 7 metros cúbicos Presión inicial Vale 1 pascal 1 pascal Esto borramos Ya está Luego dice Tened en cuenta que la condición del estudio mantiene inconstante la temperatura O sea la temperatura va a ser igual Y el número de moles Calcula el volumen final Conociendo que la presión final Es 90 pascal Ya La presión final Presión final Es igual a Es igual a 90 pascal Esto es sencillísimo Este ejercicio Y entonces datos ¿Cuáles son los datos entonces en este caso? Volumen inicial Volumen inicial 7 metros cúbicos Presión inicial 1 pascal Volumen final No sabes Eso quieres calcular Presión final 90 pascal Listo Nada más ¿Qué es la fórmula? Si la temperatura es constante ¿Cuál es la fórmula? Si no hay temperatura Sería pues Presión 1 por volumen 1 Presión 2 por volumen 2 Presión 1 Un pascal Volumen 1 7 Presión 2 90 Volumen No sabes Sería pues 1 por 7 es 7 Y 7 entre 90 Sería pues 7 7 entre 90 0.0 0.0 0.0 0.077 Periodicompuro Entonces Es la respuesta Entonces la clave sería Claro La A ¿No? 0.077 Nada más Ya Si se dan cuenta Ahí ha estado todo sencillo Chicos El que ha estudiado Lo podría Lo podría desarrollar rápidamente Ya La 5 Vamos a ver de frente Ya la 5 de frente Por motivos ya de tiempo Ya La 5 nos dice Ya Nos dicen Una vasija de un litro De la 5 Volumen 1 1 litro Luego dice Una presión 1 de 1.89 atmósferas Luego ¿Cuál es el volumen obtenido? Se nos piden el volumen 2 ¿Cuánto vale? Por estudiante sabiendo que asciende La presión del gas A 2.5 atmósferas La presión ahora vale 2.5 atmósferas No dice asciende en Dice asciende a Quiere decir que La presión es 2.5 Listo ¿Cuál es la forma entonces? Presión 1 Por volumen 1 Presión 2 Por volumen 2 Sería pues 1.89 Por 1 Es igual a 2.5 Por V2 ¿Cuánto vale V2? 1.89 Por 1 1.89 1.89 Entre 2.5 0.756 ¿Sí? La clave C Exacto 0.756 Nada más Así era Repito No han estado practicando Aquí veo que no han practicado Chicos Aquí veo que no han practicado Los ejercicios no han estado Para nada difíciles Todos son semejantes A lo que hemos desarrollado En clase Todos Sin ejercicio alguna Estoy explicando Las fórmulas Que yo expliqué en clase La semana pasada Y no han desarrollado A ver Dice Un fluido A una temperatura De menos 120 grados centígrados Temperatura 1 Menos 120 Súmale 2.7.3 ¿Cuánto sería? 153 grados Kelvin Invade un volumen Volumen 1 De 5.4 litros Si la presión Se mantiene firme Y constante Hay el volumen inicial Sabiendo que la temperatura En el inicio Ah ya este es el final Pero esto no cambia Es el final Dice Hay el volumen inicial Dice volumen 1 Si la temperatura Al inicio Temperatura 1 Valía 1 Menos 1.7.2 Más 2.7.3 Sería pues 101 grados Kelvin 101 ¿Listo? ¿Cuál es la fórmula? Entonces Sería volumen 1 Entre T1 Volumen 2 Entre T2 Volumen 1 No sabes T1 Vale 101 Volumen 2 5.4 Y T2 Vale 153 ¿Cuánto vale volumen 1? Igualito ¿No? Operamos matemáticamente O sea pues 101 Por 5.4 Entre 153 O sea 3.56 ¿No? En las claves ¿Cómo está redondeado? 3.5 Ya bueno Normal 3.56 Y quiero redondearlo A 3.5 O 3.6 Se aproxima la respuesta ¿No? En las claves había 3.5 La única A ver Una más Tienen que practicar Tienen que practicar Si no La próxima evaluación Van a ser con la misma nota Y ya dije Que va a dar la chance De la próxima evaluación Tomar el mismo tema Pero si no practican Van a ser así Con bajas notas Algunos de ustedes Ya Número 7 Dice En la refinería de la pampilla Un gas produce Una presión De 6 atmósferas Ya Entonces aquí sería La presión 1 6 atmósferas A una temperatura 1 De 60 grados centígrados Más 2 y de 3 335 grados kelvin ¿Qué presión produce? Depende de la presión No sabes presión 2 A la temperatura de Temperatura 2 De 143 grados centígrados Más 2 y de 3 Ya Más 2 y de 3 Sería Sería Un momento Ya Sería igual a 316 316 grados kelvin 316 grados kelvin Fórmula sería entonces Presión 1 Entre T1 Presión 2 Entre T2 6 entre 335 Presión 2 Entre 316 ¿No? Aquí es parte de matemática Operar matemáticamente 6 por 316 Entre 335 Tendría 5.5 5.66 ¿Qué son las claves? No, no, aquí hay un pequeño Detalle, chicos Aquí ha habido creo que Un error en las claves A ver Voy a copiar más los datos A ver, déjenme ver 62 143 6 atmósferas Y Presión 1 143 grados centígrados Ya está bien Ya 2 y 3 335 Si está bien Ah, aquí hay un error, chicos Acá hay un error No me di cuenta No es 316 Es 416 416 Aquí 416 Eso cambia Obviamente eso que va a cambiar El operar, ¿no? 416 416 Está Ya Por 6 Entre 335 Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿ves? 7.45 Ahí sí, ahora sí 7.45 Sí, aquí hay una respuesta Presión 2 7.45 Atmósferas Ya chicos, entonces Hemos hecho el desarrollo De los ejercicios Ya De al menos 7 De los 10 Les diría que practiquen Por favor Yo estas soluciones Les voy a enviar Pero de cabo Hasta ahorita Lo voy a enviar Para que ustedes puedan Este, visualizarlo ¿Vale?